Y esto es Martínimas, por siempre. Es que mi Cristo es Dios, es el gran Jehová que hizo maravillas, ahora mi alma reverente se arrodilla, Cristo es el dueño de mi vida. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! Mi alegría se moría entre suspiros de nostalgia, mi alma lloraba, lloraba en agonía, me dio Él su vida, me llenó de esperanza, Cristo es el dueño de mi vida. Es que mi Cristo es Dios, es el gran Jehová que hizo maravillas, ahora mi alma reverente se arrodilla, Cristo es el dueño de mi vida. Es que mi Cristo es Dios, es el gran Jehová que hizo maravillas, ahora mi alma reverente se arrodilla, Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el dueño de mi vida. Cristo es el dueño de mi vida.